Buenas tardes compañeros y compañeras, amigos y amigas. Buenas tardes. Pero las cosas son así. Pertenezco al Club de Fan de Madalena. Lo reconozco. Y por tanto estoy aquí muy a gusto con ella y me satisface muchísimo estar en un acto como este de pre-campaña, vamos a decir así. Y con José María me unen muchos años, no voy a decir cuántos porque ni a él ni a mí nos interesa, pero muchos años de amistad. Empezamos juntos, fuimos profesores, coincidimos un tiempo de profesores juntos en el embrión de la Universidad de Castilla-La Mancha, en lo que hoy es universidad, entonces fue colegio universitario. Me siento personalmente muy identificado con él y él sabe, me siento muy a gusto en esta comunidad autónoma, muy a gusto. Con su gobierno, con sus políticas, me siento especialmente en casa cuando vengo aquí y por eso es un placer una vez más, José María, compartir esta tribuna contigo. Creo que estas mesas que está organizando el partido sobre temas concretos tienen muchísimo sentido, siempre tienen sentido en la política, pero ahora lo tienen mucho más. Hoy hemos hablado aquí esta mañana de empleo, que es el gran problema que tiene el país. Hay más de cuatro millones de personas que no tienen empleo, familias, padres preocupados por los hijos que no tienen empleo, gente que tiene preocupación por el empleo que tiene y puede perder. Es muy bueno que los partidos y que el partido dé respuestas a esta gente. Hay muchos españoles que están esperando soluciones para sus situaciones de desempleo. Y es bueno que hagamos este tipo de reflexiones y de mesas abiertas para ofrecer nuestras ideas sobre cómo arreglar este que es el gran problema del país. Y viniendo para acá pensaba que iba a contaros y me surgían dos alternativas. Este es un acto que es verdad que va a tener una cierta repercusión pública, sabéis que luego hay en los telediarios, te enfrentan. Y claro, los telediarios buscan la bronca, ¿no? Sí, es normal. Es mucho más atractivo una buena bronca entre políticos que dos políticos diciendo cosas y más. Luego nos echan en cara que no decimos cosas, pero en fin, ese es otro tema. Y es verdad que los ciudadanos tienen la sensación de que estamos todo el día reprochándonos unos a otros. Y es cierto que uno va por ahí y le dicen, ¿y por qué no buscáis acuerdos? El gobierno lo intenta, pero en fin, no voy a ir por ahí porque eso me llevaría a la bronca. Y ya sabéis que, por otra parte, no tengo pelos en la lengua y, por tanto, no me cuesta nada decir lo que pienso sobre lo que dicen los adversarios políticos. No me cuesta en absoluto nada, me parece que es parte de mi trabajo político y hoy voy a hacer una cosa un poco distinta. Así que os vais a aburrir un poco más porque no me voy a meter con Rajoy. Voy a intentar que los telediarios de hoy, si lo tienen a bien, transmitan las ideas de lo que estamos haciendo. En lugar de transmitir esa pelea entre partidos, si ellos quieren pelear, que peleen. Si ellos quieren hablar mal del gobierno, que hable mal del gobierno. Nosotros a lo nuestro. Así que hoy voy a pediros un esfuerzo de concentración para hacer algo menos divertido que podríamos hacer. Porque fijaros que hay cosas para comentar hoy. Me voy a estar mañana, me pondría las botas. Pero vamos a preocuparnos de verdad de los parados y de la gente que tiene problemas y vamos a demostrar que, como decía José María, somos un partido responsable. Que eso es lo que la gente nos pide. Y la responsabilidad a veces exige tomar medidas difíciles. Y para eso hay que tener convicción y determinación, que son las dos cosas que definen a un partido de gobierno. Que son las dos cosas que al final, no os olvidéis, al final los ciudadanos piden de un gobierno. Porque lo decía José María, vivimos una crisis muy fuerte, muy grande. Yo no sé si es mayor que la que hubo cuando el crash financiero en Estados Unidos. No soy capaz de saberlo, solo sé que es enorme. Que es la primera crisis global que vive el planeta y que lo estamos viviendo a velocidad digital. Que cada mañana cambian las cosas. Que es muy difícil ahora que hay tanto sabio haciendo predicciones una vez que han pasado las cosas y diciendo ya lo dije yo. Es muy difícil hacer predicciones porque es que cada mañana cambian las cosas porque se mueven a velocidad digital en un mundo que es global. Que ya no conoce fronteras, sobre todo en lo económico. Y eso hace que sea una crisis muy difícil de abordar. De la que ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que hay que salir juntos. Que si la crisis es global, no cabe pensar que uno va a salir y el otro no. Y eso hace referencia a nuestro país, hace referencia a Europa, hace referencia al mundo. Hoy sabemos que Castilla-La Mancha no va a salir de la crisis si no sale Madrid. Y que Madrid no va a salir de la crisis sin Cataluña, sin Andalucía o sin Valencia. Hoy sabemos que todos tenemos que colaborar. Por eso los socialistas pedimos a las comunidades autónomas colaboración. Por eso obtenemos colaboración de comunidades autónomas como esta de Castilla-La Mancha. Colaboración, participación, colegiación para salir de la crisis. Porque el Estado autonómico es fuerte y puede salir de la crisis si cooperamos todos. Por eso hay que aprender de la crisis. Hay que aprender que España no va a salir sin Francia, sin Reino Unido, sin Italia. Hay que trabajar en Europa. Por eso vamos a Europa a pedir cooperación y colaboración. Y por eso estamos poniendo políticas comunes para salir de la crisis. Y que no saldremos de la crisis si no salen los Estados Unidos o los países emergentes, algunos de los cuales también tienen síntomas de crisis. Eso lo hemos aprendido ya. Una crisis global exige soluciones globales. Y por eso nos esforzamos por conseguir la colaboración de las comunidades autónomas en las que confiamos para cumplir un objetivo de todos los españoles, que es salir juntos de la crisis. Hemos aprendido alguna cosa más. Hemos aprendido que no vamos a hacer lo mismo ni seguramente vamos a hacer las cosas como las hacíamos. Que para competir, y competir es vender fuera y vender dentro, igual que nosotros vamos fuera a vender, hay empresas de fuera que vienen a comprar aquí o que vienen a vender aquí. Para competir fuera y dentro tenemos, como su propio nombre indica, que ser competitivos. Y que ni podemos hacer las mismas cosas ni las vamos a hacer igual. Tenemos que hacerlas mejor. Tenemos que hacerlas mejor. Y las mismas seguramente algunas ya no las podemos hacer, al menos en tanta extensión como las hicimos. Porque es verdad que España ha vivido 10 años o 12 o 14 de un fuerte crecimiento económico, en parte porque hemos hecho mucha vivienda, mucha vivienda, mucha vivienda. Hicimos tantas viviendas hace dos años como Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Y es evidente que no podemos seguir así. Y es cierto que estamos ahora pagando esos excesos que durante algún tiempo nos han permitido vivir muy bien a todos, a comunidades, ayuntamientos, a gobierno, a empresarios, a trabajadores, a todos, pero que ahora conviene reconducir a su justo término. Y no podemos hacer las cosas de la misma manera porque tenemos que ser más competitivos. Por eso hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas porque tenemos que salir de la crisis haciendo cosas distintas y haciendo las mismas cosas que hacemos, pero de forma distinta. Porque tenemos que ser más competitivos y tenemos que trabajar en otros ámbitos económicos de los que hasta ahora hemos venido utilizando. Por eso hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas. Habría que haberlas hecho igual si no hubiera habido crisis. Pero es verdad que la crisis nos obliga a hacer esas reformas más rápidamente. Y en eso está el gobierno. Haciendo reformas en distintos campos. Pues fijaros, esta es una semana muy importante para la economía española. Muy importante. Estamos en una semana en la que el gobierno va a intentar dar un acelerón a la política de reformas de nuestro sistema financiero, fundamentalmente de las cajas, con un objetivo, que bancos y cajas presten, que presten dinero a las familias, a las empresas, a los pequeños y medianos empresarios, que presten dinero para crear riqueza y para crear empleo. Ese es el objetivo de la reforma que vamos a impulsar, que vamos a acelerar esta semana. Esta semana también vamos a presentar una reforma del sistema de pensiones que tiene un objetivo fundamental, consolidar nuestro sistema público de pensiones. Es decir, que quien hoy tiene 45, 40 o 35 años sepa que cuando se jubile va a tener la pensión tan segura como la tienen los que hoy disfrutan de pensión en nuestro país. Estas dos reformas se van a presentar esta semana. Un conjunto de reformas que lo que pretenden es que la economía española compita en ese mundo global cuando la crisis, que ya está empezando a pasar, empiece a ceder. Y es verdad que para hacer frente a la crisis hemos hecho tres cosas, básicamente. Tres. Hemos hecho una política de austeridad. Hemos hecho reformas. Luego volveré sobre alguna de ellas. Y hemos hecho una política de cohesión social. Esta tercera la hemos hecho por lo que somos. Esta está en nuestras señas de identidad. Las reformas y las políticas de austeridad las hemos hecho compartidamente con las comunidades autónomas y con el resto de los países de la Unión Europea. Y seguro que os preguntáis ¿y por qué austeridad? ¿Y por qué hemos tenido que hacer este ejercicio de austeridad? Y os preguntáis más ¿por qué hemos tenido que hacer un ejercicio de austeridad? Seguramente sectores sociales que poco o nada tienen que ver con la crisis. Que ese es el gran problema. Que tenemos que explicar a la gente que no tenía inversiones financieras arriesgadas que le ha tocado por esas inversiones arriesgadas hacer un ejercicio de austeridad. Tenemos que explicárselo en clave de futuro. Os voy a dar una explicación muy breve, muy sencilla. Pero creo que os puede servir para hablar con compañeros y amigos que se plantean por qué ahora. ¿Por qué me ha tocado a mí? Fijaros, hace un año Grecia levantó sus cuentas y todos descubrimos que no eran las que nos habían dicho. Que debían mucho más y que tenían muchos agujeros. No es cuestión de echarle la culpa a nadie pero fue así. El problema de ese problema griego que todos vimos en los periódicos que nos alarmó relativamente poco porque parece que Grecia estaba muy lejos. El problema de Grecia es que Grecia está en la Unión Europea y que el mercado no distingue de Grecia entre Grecia y España entre Grecia y el Reino Unido porque tenemos la misma moneda. Grecia gasta, compra, vive en euros como España, como Francia y como Alemania y cuando Grecia le dijo a los bancos que son los que prestan dinero que tenía problemas que no había dicho la verdad en sus cuentas eso supuso una mancha sobre la credibilidad de todos los que vivimos en la misma zona euro y los bancos empezaron a pensar a ver si estos europeos resulta que están peor de lo que dicen a ver si esto que les hemos prestado no lo van a poder devolver y cuando un banquero duda de que le puedas devolver lo que te ha prestado ¿sabéis lo que hace? te sube los tipos de interés te cobra cada vez más cuanto menos se fía de ti más altos pagas los préstamos eso lo sabéis todos pues el sistema financiero mundial funciona igual y de repente nos empezaron a subir los tipos nos empezaron a subir los tipos y tuvimos que decir esto hay que pararlo porque si llega un momento en que tienes tipos de interés muy altos es que no puedes hacer ninguna otra cosa que pagar los intereses te gastas todo el presupuesto en pagar lo que debes y se acabó la educación y la sanidad y las resonancias magnéticas nucleares de las que hablaba José María se acabó sencillamente te han subido tanto los tipos que no tienes más remedio que gastarte todo en tipos y tuvimos que decir basta y le tuvimos que decir a aquellos a los que debemos dinero porque las economías funcionan como las familiares todos vivimos un poco a crédito sobre todo para hacer inversiones tuvimos que decirles que éramos gente seria que Europa pagaba y para ello tuvimos que hacer un ejercicio de austeridad para decir mirar lo que os íbamos a pagar en tres años os lo vamos a pagar en año y medio para que nos creyeran y ese ejercicio de austeridad lo hicimos todos y tuvimos que hacer austeridad en grandes capítulos de gasto y lo hicimos fijaros pensando en el futuro pues lo que os decía antes la austeridad de hoy compañeros y compañeras son las becas de mañana la austeridad de hoy son las resonancias magnéticas nucleares de mañana son las camas hospitalarias de pasado mañana la austeridad de hoy son las pensiones de los próximos 10, 15 o 20 años la austeridad de hoy es la que nos va a dar la posibilidad de tener recursos para seguir haciendo políticas sociales eso hay que explicárselo una y otra vez a la gente lo hicimos todos juntos lo hizo Alemania lo hizo Francia lo hizo Italia todos juntos lo digo porque he escuchado estos días a Aznar decir que estábamos intervenidos y el otro día escuché también a Ramón Jauregui decir una cosa que es bastante cierta decir ¿de qué habla este señor? si lo único que está intervenido realmente en este país es el Partido Popular intervenido por él si es lo único que está intervenido esto esto rompe lo que había dicho pero es que fijaros cuando le oigo es un comentario espero que no salga mucho porque entonces rompo el principio dije que no voy a meterme con Aznar ni con Rajoy que es lo mismo el problema de Aznar no es lo que dice que es un problema que un expresidente diga eso ni siquiera como le dice que hay que ver como lo dice el problema es lo que manda lo que manda en el Partido Popular ese es el problema sobre todo del Partido Popular pero también de España ese es el problema discursos rencorosos vuelvo austeridad os dije reformas teníamos que hacer reformas hemos hecho reformas y estamos haciendo reformas en muchos terrenos hemos hecho una reforma laboral de la cual Mariluz os habrá explicado muchas cosas esta mañana que poco a poco empieza a dar sus frutos y que tiene muchísima importancia mucha importancia porque fijaros ayer José Luis en la reunión que tuvimos te acordarás José María nos recordaba una cosa que es bastante llamativa nos decía el año 2009 que fue el año digamos central de la crisis económica en el año 2009 España cayó económicamente mucho menos que Alemania mucho menos bastante menos que Alemania y sin embargo destruimos el doble de empleo es decir decrecimos menos que Alemania pero tuvimos una enorme destrucción de empleo mucho más que la alemana y ¿sabéis por qué? porque en España no hay mecanismos de atemperar las caídas de crecimiento en las empresas cuando las empresas empiezan a tener problemas la única forma que tienen de arreglar el asunto es echar a la gente a la calle y en Alemania no en Alemania se ponen de acuerdo por ejemplo para trabajar menos trabajamos un poco menos en las empresas eso de menos que trabajan que trabajamos nos lo paga la seguridad social y de esa manera mantenemos el empleo es bastante más inteligente ¿verdad? mantener el empleo de tal manera que cuando la empresa se recupera ya tienes a los trabajadores y los tienes formados porque todo esto remite a la formación cuento esto para que veáis como nuestro sistema laboral tiene problemas es un sistema muy rígido teníamos que flexibilizarlo para permitir que estas empresas que compiten y que compiten a tiempos muy rápidos y que suben y bajan con mucha velocidad puedan flexibilizarse internamente adaptarse internamente sin tener que hacerlo despidiendo a la gente porque nuestro problema es que la gente mantenga y conserve el empleo eso y muchas otras cosas más es la reforma laboral hicimos una reforma de las cajas que os decía antes vamos a continuar y no perdáis de vista lo que os decía antes no perdáis de vista el sistema financiero es el corazón mismo de la economía si no funciona la economía no funciona porque las empresas crean riqueza y crean empleo porque piden préstamos y si los bancos no los dan o los dan a precios abusivos por tipos de interés muy altos sencillamente la economía se para y cuando hacemos reformas del sistema financiero estamos pensando en creación de riqueza y estamos pensando en creación de empleo estamos pensando en créditos en que la gente que quiere invertir que quiere arriesgar tenga créditos disponibles a dinero barato ese es el objetivo y no otro de la reforma del sistema financiero que vamos a impulsar lo hemos hecho ya vamos a meterle un empujón si me permitís la expresión en los próximos días hemos hecho una reforma del sistema de ciencia y tecnología para que la gente para que nuestros conocimientos científicos estén cuanto antes en el mundo empresarial para innovar porque solo innovando competiremos mejor no vamos a competir bajando los salarios eso ya en España no va a pasar tenemos que competir formando a la gente e innovando en nuestros productos hemos hecho reformas en el sistema de justicia también para mejorar la economía para mejorar las transacciones para facilitar la vida económica para conseguir que la justicia no sea una traba para el desarrollo económico estamos haciendo muchas reformas con el objetivo de alcanzar la recuperación y de que cuando esta llega podamos disfrutarla plenamente y nos hemos propuesto reformar las pensiones y aquí sí que tenemos un gran debate y conviene que lo expliquemos bien y conviene que sepamos por qué lo hacemos por qué lo hacemos ahora con qué intenciones con qué interés y para ello compañeros y compañeras tenemos que volver un poco la vista atrás porque tenemos ahora un sistema de pensiones ahora del que todo el mundo habla maravillas ¿os habéis dado cuenta cómo habla todo el mundo de bien del sistema de pensiones? todo el mundo dice que es un sistema de pensiones magnífico y lo es y lo primero que tenemos que aclarar una y otra vez ayer también lo comentábamos acuérdate José lo primero que tenemos que aclarar una y otra vez es que estamos hablando de la reforma del sistema de pensiones para el año 2025 para los que se jubilen dentro de 20 años no para los pensionistas actuales y tenéis que aclararlo porque los pensionistas actuales razonablemente cuando oyen hablar de la reforma del sistema de pensiones piensan en las suyas y las suyas no tienen ningún problema ninguno están absolutamente aseguradas por cierto han subido este año otra vez las mínimas y las otras y tenemos que decirles a los pensionistas que estén tranquilos que no hablamos de las suyas ni siquiera de las de los que se van a jubilar al año que viene y el siguiente no, no que estamos hablando de los que se van a jubilar dentro de 15 de 20 o de 25 años por decirlo de otra manera quien se jubila este año tenía 40 en el año 85 que es cuando hicimos la reforma del sistema de pensiones que nos ha dado este sistema de pensiones tan sólido 40 años tenía entonces estábamos discutiendo un sistema de pensiones nos quedamos solos lo hicimos si me permitís la expresión y que Dios me perdone a puro huevo solos solitos nadie nos ayudó esto que hoy todo el mundo dice que es magnífico que lo es este sistema de pensiones que hoy nos permite decir a los pensionistas que estén tranquilos que estén tranquilos que la van a tener hasta el final de sus días garantizada este sistema lo hicimos los socialistas solos porque no nos apoyó nadie entonces teníamos mayoría absoluta en el parlamento nadie es nadie ni dentro del parlamento ni fuera del parlamento pues bien lo que quiero deciros es que lo que hicimos en el 85 que hoy permite que los que entonces tenían 40 se jubilen sin ninguna dificultad pensando que tienen la jubilación garantizada hasta que se mueran lo vamos a hacer ahora para los que hoy tienen 40 años esa es esa es la reforma esa es la reforma y acostumbro a decir y acostumbro a decir y es verdad y hay gente que no le gusta oírlo que este sistema de pensiones es hijo de los socialistas es nuestra obra no solo luego nos ayudaron otros ahora por supuesto es de mucha gente pero en su concepción inicial cuando hubo que dar la batalla la dimos solos es nuestra obra y sabéis que os digo que nadie quiere más a su obra que aquel que la parió si me permitís la expresión nadie que no hay nadie más interesado en mantener este sistema público de pensiones que los que contribuimos a su alumbramiento que somos los socialistas no hay nadie más interesado y que no hay mejor arquitecto para reformar una casa que el que la diseñó eso es lo que tenemos que explicar que estamos haciendo una reforma para mantener sostener y defender nuestro sistema público de pensiones que ese es el objetivo y la tenemos que hacer la tenemos que hacer por algo que la gente entiende bien que es evidente es que cuando en el 85 planeamos lo que hoy tenemos la gente vivía 8, 10, 12 años después de jubilarse y ahora vive 20 o 25 o 30 estaba calculado para una pensión que había que pagar durante un cierto tiempo y ahora porque la gente vive más hay que pagarlo mucho más y tenemos que recalcular las cosas es evidente que no podemos hacerlo de otra manera y además tenemos la demografía que tenemos todos lo sabemos yo acostumbro a decir lo he dicho alguna vez incluso en televisión que Pepe Blanco cuenta un ejemplo que es súper súper claro para entender esto Pepe dice mi abuelo vivió 7 años después de jubilarse y tuvo 8 hijos y mi padre lleva ya 20 viviendo y tiene uno ya está a que se entiende perfectamente tenemos la demografía que tenemos y vivimos cada vez más tenemos que reformar el sistema de pensiones y hay que hacerlo entre todos y por qué ahora nos dicen hombre ahora porque entre otras cosas lo están haciendo todos los países de Europa lo ha hecho Alemania que ha llevado la edad de jubilación a los 67 lo ha hecho Francia a 67 lo ha hecho Suecia a 67 lo ha hecho Dinamarca a 67 lo están haciendo todos no parece sensato que si todos los países que compartimos moneda y por tanto destino monetario común y económico común están reformando el sistema de pensiones lo haga también España y no parece bueno hacerlo con tiempo porque es verdad que os decía este sistema de pensiones que tenemos no va a tener problemas en 5 ni en 10 ni en 15 años pero más allá sí y todo el mundo sabe que cuando tienes que subir una cuesta que es lo que hay que hacer puedes hacerlo despacio o con mucho tiempo poco a poco o puedes hacerlo muy poco tiempo muy deprisa y de lo que se trata es de que esta cuesta esta reforma que tenemos que subir la hagamos poco a poco por eso hay que tomárselo con mucho tiempo con mucho tiempo para no dejar que cuando lo tengamos que hacer si no lo hiciéramos ahora lo tengamos que hacer muy deprisa y de manera drástica poco a poco y con consenso y por eso hemos empezado a decir que tenemos idea de hacer una reforma como la que queremos con tiempo y con flexibilidad y que nos vamos a dar 15 años que empezaremos en el 13 y acabaremos en el 27 con tiempo y con flexibilidad para que todo el mundo sepa a qué atenerse con suficiente tiempo poco a poco pero de manera consistente con convicción y con determinación en este caso si me permitís con determinación y convicciones que es algo distinto determinación y convicciones y lo vamos a hacer y vamos a intentar hacerlo con consenso con consenso entre otras cosas político porque esta reforma va a vivir muchos años como la del 85 que ha vivido 25 con pequeños ajustes y sobre todo con consenso con quienes son los propietarios del sistema de pensiones que son los trabajadores y los empresarios porque el sistema de pensiones es un sistema en el que la gente cotiza cotizan empresarios y cotizan trabajadores para que luego cuando la gente se jubile tenga pensiones con ellos hay que hacerlos y con ello lo estamos haciendo y creerme nos vamos a empeñar hasta el final en hacer las cosas con consenso porque entendemos que es muy importante pero no perdáis de vista el objetivo el objetivo es mantener el sistema público de pensiones ese es el objetivo convicción y determinación y os decía y os decía y voy a ir acabando hemos hecho unas políticas de austeridad para garantizar el futuro hemos hecho reformas para preparar el crecimiento futuro y la creación de empleo pero no nos hemos olvidado de la cohesión social no lo hemos hecho y aquí ha hecho José María un conjunto de reflexiones y ha hecho una aportación de datos que bastarían por sí solo para decir seguimos siendo los mismos somos nosotros los socialistas que tenemos en el corazón mismo de nuestro pensamiento político la igualdad y las políticas sociales y las hemos hecho y las seguimos manteniendo porque fijaros podíamos haber tocado las becas en este ejercicio de austeridad pero no lo hemos hecho las becas han crecido podíamos haber tocado la dependencia y no lo hemos hecho la dependencia ha crecido podíamos haber tocado la sanidad y la educación y no lo hemos hecho la sanidad y la educación siguen creciendo son los grandes sistemas públicos los grandes sistemas sociales podíamos haber tocado el desempleo ¿sabéis? que es lo que la derecha quiere tocar una y otra vez no lo hemos tocado en este momento tenemos un 75% de desempleados con subsidio tenemos una tasa de cobertura de desempleo como no ha habido nunca en España nos gastamos mucho dinero sí porque creemos que quien no debe sufrir es aquel que no tiene la culpa en absoluto de esta crisis y ha acabado quedándose sin empleo por eso nos gastamos mucho dinero las señas de identidad de nuestras políticas están ahí las hemos defendido también en época de austeridad y conviene recordarlo conviene recordarlo porque no las hemos tocado como conviene recordar que seguimos subiendo las pensiones mínimas este año también más de 3 millones de personas van a ver subidas las pensiones mínimas algo que hemos hecho durante 8 años y conviene recordarle al PP que ahora va de paladín de lo social aquí hay una candidata que se presenta como la reina de los la defensora de los trabajadores conviene recordar que fueron gobierno durante 8 años 8 años en los que la economía crecía y por ejemplo hablando de pensiones ahora que les gusta tanto conviene recordar lo que hicieron ellos y lo que hemos hecho nosotros con las pensiones mínimas que son las peores del sistema las más bajas nosotros las hemos subido un 27% de poder adquisitivo y es un 3% ese es el dato 27-3 ese es el dato los dos teníamos políticas económicas que nos permitían crecimiento y por tanto teníamos recursos al final como decía José María era un problema de voluntad política los dos gobiernos 8 años 6 o 6 nosotros hemos tenido la capacidad de dividir o mejor de repartir y es un problema de voluntad política unos lo hemos hecho pensiones mínimas arriba otros no han hecho nada eso es lo que conviene recordar conviene compañeros y compañeras no arrugarse no arrugarse nosotros tenemos unas señas de identidad es verdad que hemos tenido que hacer un ejercicio de austeridad que estamos explicando a la gente pero nuestras políticas sociales son las que son y serán las que han sido y durante los 6 años que hemos dispuesto de recursos los hemos utilizado para mejorar las políticas sociales y aquí están los datos de una comunidad como Castilla-La Mancha y eso sabéis lo que indica que cuando volvamos a crecer que volveremos a hacerlo volveremos a hacer exactamente lo mismo eso es algo que el Partido Popular no puede decir eso es algo que el Partido Popular no puede decir por eso conviene recordar algo que me ha gustado mucho que ha dicho José María aquí que es verdad que las cosas son como son pero no siempre han sido así pero lo más importante conviene recordar que las cosas pueden dejar de ser así que cuando una escuela la dejas de pintar cuatro años se deteriora que cuando un hospital no renuevas el material sencillamente empeora la calidad sanitaria que si los médicos y los enseñantes cobran menos están más enfadados y enseñan y cuidan peor conviene que sepamos que todo puede retroceder que no siempre ha sido así por supuesto pero que puede dejar de ser así y eso es lo que al final se dirime en esta y en cualquier otra elección en la que tenemos ahora y en cualquier otra pero en esta especialmente fijaros la crisis económica el momento en el que estamos viviendo la salida de la crisis hace que estas elecciones sean especialmente importantes porque se puede salir de una forma o se puede salir de otra repasar conmigo los ejemplos que os vengo planteando y que os hemos planteado esta mañana uno puede reformar las cajas buscando que haya capital privado que las dé solvencia pero puede dejar la obra social o quitarla uno puede reformar la negociación colectiva pero la puede hacer con los sindicatos o contra los sindicatos uno puede reformar las pensiones y lo puede hacer para sujetar el sistema público o pensando que si no hay un sistema público suficiente ya se buscarán la vida a través de un sistema privado uno puede reformar la educación pensando en el interés general y en la igualdad de oportunidades o pensando en que cada cual elija el colegio que le viene a sus hijos bien sin pensar si hay otro que le vendría mejor y tiene menos recursos claro que se pueden hacer las cosas de formas distintas cuando hay crisis todavía más si en algún momento ha sido importante distinguir unas políticas de otras es justamente en este momento de crisis si en algún momento hemos tenido razones para decirle a nuestra gente esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar es justamente ahora por eso hay que insistir porque son muy importantes las elecciones fijaros yo siempre pienso y este ejemplo lo vengo poniendo domingo tras domingo en los estudiantes británicos que han salido a la calle estos días porque les han subido las tasas sin decírselo no se lo habían contado naturalmente pero en cuanto llegaron se las subieron y se han manifestado y pienso cuando les veo en la calle cuántos de estos votaron cuántos de estos estarán diciendo hoy pero por qué nos quedaríamos en casa aquel domingo por qué no iríamos a votar para impedir esto que nos está pasando eso es lo que tenemos que decirle a la gente al final se votan personas y es verdad que este argumento en esta tierra nos viene muy bien nos viene muy bien personalizar candidatos es lo mejor que nos puede pasar comparar a Cospedal con Barreda es para los socialistas un chollo sí pero fijaros no lo tenemos que hacer así tenemos que hablar de políticas que eso es lo nuestro de políticas no lo tenemos que hacer así lo que tenemos que explicarle a la gente y hacer que la gente se pregunte es con quién estarían las escuelas mejor atendidas quién creen los castellanos manchegos que van a preocuparse más de las escuelas públicas quién creen José Mari Barreda o la señora de Cospedal quién creen los castellanos manchegos que se va a preocupar de la sanidad de todos de la sanidad pública la señora de Cospedal o el señor Barreda quién creen los castellanos manchegos que se va a preocupar más de la dependencia de aquellos que nos contaba Antonio Hernando que dependen para subsistir de una ayuda pública José Mari Barreda o Dolores de Cospedal eso es lo que conviene que se pregunten y si siempre ha sido importante siempre cuando estamos saliendo de una crisis económica es definitivo porque siempre hay y ha habido y la historia en eso es absolutamente implacable crisis económica si siempre ha habido salidas por la derecha y salidas por la izquierda y las unas conducen ya sabemos a que salen unos y los otros se quedan las otras son solidarias esas son las nuestras este es el momento y os voy a decir una cosa más solo ganarán si desistimos si no desistimos como estamos cargados de razón y tenemos políticas que explicar y que defender volveremos a ganar así será aquí en Castilla-La Mancha gracias compañeros y compañeras